Estas viviendo Ultravioleta en los 40 La letra de la canción Es muy Es muy de frente, es muy frontal Ella está hablando sobre Que el sistema O los gobiernos, no sé, pasan a llegar a la gente Abuso de autoridad Abuso de autoridad Abuso de los derechos humanos Y ha pasado siempre Y va a pasar siempre Ella dice ¿Qué pensará el Papa de esto? Porque le están matando a sus palomas Y se quedan de brazos cruzados y se quedan en silencio Entonces, encuentro Super... Choriza la letra y de frente Y nada, perfecto En Ultravioleta Maguachi ¡Gracias! 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 En los 40 estamos celebrando los 100 años de Violeta Parra.